¿Cómo fue Gisela? ¿Ustedes hablaron con Holder? ¿Vos lo notabas? ¿Esto le había sucedido hace poco? Contame... Él ayer se fue al programa y me dijo, tengo fiebre mamá. Y yo le dije, no, tal vez estés ansioso, tomate un paracetamol, un ibuprofeno. Y después veo que... Yo estaba mirando la tele y que se había descompuesto y yo no sabía a quién escribirle, porque no... Le terminé escribiendo nada que ver, le escribió a Pepe Ochoa porque tenía ese teléfono. Y le digo, te podés fijar si estás ahí, a ver qué pasa. Después, él siguió el programa. Ayer también me dijo que se sentía mal. Entonces, anoche le digo, mis nenes más chiquitos se van a dormir a las 10 de la noche siempre, porque van a la escuela de la mañana. Le digo, vamos a mirar a Tommy, le digo, hoy está en vivo. Y yo estaba mirando como estaba mirando a todo el mundo. Y cuando veo que estaba llorando en la cochera, yo lo conozco. Y está como un ataque de pánico. Y me empezó a poner mal. Y el chiquitito se levanta, que mi hijo no... El chiquito no habla, habla muy poco. Y empezó a gritar, a llorar. A decir, llama a mi hermano, vamos a buscarlo. Y yo no sabía cómo explicarle, decía que estaba lejos. Sí, sí, sí. Y yo estaba llamando a él, digo, ¿qué estoy haciendo? No sabía quién llamarlo. Entonces le vine pidiendo a las redes, digo, ¿qué carajo estoy haciendo? Gisela, vos lo conocés mejor que nadie. Me apena verte así. Entiendo lo que le pasa a Tomás, es horrible. Por eso decía antes, solo el que pasa por una situación así puede entender lo que le pasa a tu hijo. Pero eso es angustia. ¿Qué es lo que le pasa a tu hijo? ¿De dónde crees? Esos son cosas que se arrastran, no es de ayer. ¿Qué le pasa verdaderamente a Tommy? Lo que le pasa es como yo les contaba a los chiquitos para poder tranquilizarlo porque el hermanito se quería, bueno, lo quería buscar y no entendía. Yo les decía, les conté un cuento de un conejo que vivía en un mundo de ratones que se tapaba las orejitas. De hecho, se le lastimaban las orejitas hasta que un médico le pudo desatar las orejitas. Una boludez, pero hasta que él pudo encajar y sufrí un montón de bullying. ¿Vos sentís que Tomás no encaja? Bullying. Tomás siempre sufrió bullying por cómo era. Después empezó a entrenar un montón, formó el cuerpo que formó. En muy poco tiempo se hizo conocido en TikTok haciendo un personaje del tincho, que es lo que nosotros le decíamos a los chetos cuando éramos pibes, bueno, hoy son los tinchos. Cosa que no es así porque vinimos de una familia humilde. Y tiene que sostener el personaje de pibe millonario, careta, que tampoco lo es. Pero se hizo conocido así y no lo puede sostener más. Eso tiene un costo emocional enorme. Sí, un costo emocional terrible. Yo el otro día le decía, no puedo decir que no es un día de vida, soltate. No sostengas más eso. Porque de todos modos la gente ya sabe que no sos un pibe de guita de rosario, yo no tengo plata. Lo único que tenés son tus hermanitos, tu mamá. Soltate, disfrutá. Pero yo hablo todos los días, chica, con él. Todos los días. Le digo, ande a un psiquiatra que te ayude. Me dice, no, porque el psiquiatra me va a medicar y yo no necesito medicación. Le digo, y tal vez sí. Tal vez sí, no podés tener ataques de pánico y de ansiedad. Acá lo que está diciendo se une a todo, ¿no? Al personaje que la gente condenó en la casa de Gran Hermano, porque por eso lo sacaron en su momento, que había chocado. Y ahora, claramente, hay como un fantasma de eso, ¿no? Que se ve que quiere dejar atrás. Ayer, Gisela, lo que se decía también ahí, creo que él también lo logró decir, como que él no quería ser otra vez el primero en irse del programa. Sentía todavía la presión de lo que le había pasado en Gran Hermano. ¿No cree que también viene por ahí? Porque a raíz de que fue uno de los primeros que se fue, le hubiera recibido también muchos ataques. Es que tal cual. Él todo lo que vive, lo vive literal. O sea, él creía totalmente de que si se iba a ir... Yo le decía, si te vas, te vas. ¿Qué te importa si te vas? Disfrutá lo que estás haciendo. Pero el bullying, a la edad de ellos, es terrible. Es terrible. ¿Ahora lo vive a diario él? Lo vive a diario todo el tiempo. Me pasa a mí. A mí me volvía, te querés levantar, Tinelli. A mí me importa tres carajos. O sea, yo fui parte de un show. Claro, hiciste un show, claro. Pero yo no soy adulta. No importa, pero a él sí le afecta. Todo le afecta. Circo terrible, que no es real. O sea, Marcelo, yo supongo que es un tipo súper respetuoso. Toda la producción es súper respetuosa. En algún momento vos contaste, y él también, que había tenido como un paso por las adicciones. De hecho, ¿te acordás que él se había retirado de las redes por unos días? Porque quería limpiarse, porque la noche lo había llevado a cierto consumo de algunas drogas. ¿Cómo está él hoy con ese tema? Él ese tema lo dejó, eso fue en enero y febrero, cuando empezó a ir a las fiestas electrónicas, siendo que no le gustan las fiestas electrónicas, y le ofrecían pastillas. Que yo le dije, siempre lo dije para que también me escuchen un montón de mamás, que a veces las mamás creemos que sabemos lo que hacen nuestros hijos, y a nuestros hijos les ofrecen de todo los boliches. Está el que agarra y el que no agarra. Pero él pasó por consumo de pastillas en fiestas electrónicas, que fue en enero y febrero, que cuando se vino acá, yo lo encerré en casa y digo, te quedás 15 días que llamé a médico clínico, psiquiatra y psicólogo. Le dieron una dieta, él salió adelante y todo eso lo dejó. Pero sigue con todos los ataques. De ahí arrancaron sus ataques de pánico. Y la cantidad de chicos que mueren en esas fiestas. Algo que no se dice, llegan a los hospitales con unas comas. Y ahora, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Pudiste hablar con él hoy, en el día de hoy? ¿No pudiste hablar todavía? A ver, yo me parece que él va a necesitar, no sé, un tratamiento. Él necesita, yo lo que percibo de que él necesita, además de contención, amor. Lo que necesita es que lo quieran. Está pidiendo a Grito que lo quieran. Y me parece que necesita una ayuda, porque así solo no va a poder. Y la tele es un medio duro para esto. Hostil. Pero no es que me lavo las manos y que no lo sé. No, ya lo sé, por eso te pregunto. Estaba en Rosario, él estaba recontenido, porque él vivía acá. Él tenía 21 años, vivía con su mamá, con sus hermanos, tenía sus amigos. Él, de repente, decide irse a vivir a Buenos Aires. Y vivía en un lugar, está solo, allá no hay nadie. Nosotros no tenemos una gran familia. Somos nosotros. Claro. Yo no me pude ir. Son dos criaturas acá. Entonces, por eso le digo, busca ayuda. Tiene un grupito de amigos que son re lindos. Después tiene gente que se le acerca porque se le acerca, por interés. Vaya a saber por qué. ¿Y un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, no aceptaría a él? Después ese psicólogo no le servía. Va a necesitar ahora. Claro. Va a necesitar. La verdad que, por lo que se vio ayer... Lo digo todo el tiempo. Le digo, ahora andá, pedíte un turno con un médico psiquiatra y de la obra social que te derive. Ahora la producción lo ofreció. ¿Hablaste con alguien de la producción, con el Chato, con Jope? ¿Hablaste con alguno de ellos? Yo a hacer, después hablé con el Chato. El que me llamó y que fue súper atento conmigo fue Pablo Lalluz. Que la verdad que fue la persona que me contuvo y que no ha dicho que lo haga.